Buen día, ¿cómo están? Yo no sé si se dieron cuenta, estoy resfriadísima, clásico, yo diría que ya estamos prácticamente en otoño Creo que ya estamos en ese momento del año en donde el clima está cambiando, los niños ya se empiezan a juntar con otros niños Ustedes saben, nosotros hacemos homeschool, pero los niños igual tienen actividades extra programáticas En donde están con más niños, hay algunos que sí van al colegio, otros que también hacen homeschool Y estamos metidos dentro de una nube de bichos que ha sido así gigante Ayer, bueno, la semana pasada no publiqué video porque iba a ser el cumpleaños del cuchito Y yo me preparo muchísimo para los cumpleaños de mis niños Hago la torta, veo qué van a comer, cómo nos vamos a organizar y todo Y la verdad es que entre ese colapso, no es que haga cosas todos los días, pero mi mente colapsa un poco Y como que no tengo la capacidad de hacer videos y hacer cumpleaños al mismo tiempo Y bueno, el cumpleaños estuvo muy lindo y así es que yo vuelvo a la realidad Y vuelvo a mi huerto que está lastimosamente decayendo Estamos todos enfermos además, Juanito, Vicente, Laoli Y todos con un humor como nublado por mocos, vamos a decir Que eso es lo que nos está pasando Pero en la huerta hay cosechas, el huerto está decayendo Pero hay cosechas y hay cosechas hermosas que son tardías y les voy a mostrar ahora Miren, el porotometro ha sido mi favorito durante todos estos años en esta época Cuando empieza el otoño, empiezan las cosechas de porotos tardíos, tales como el porotometro Y esta variedad de porotometro, que es el porotometro rojo Creo que se llama como tailón o algo así Yo diría que es mi favorito Junto con el verde, pero este rojo es muy lindo y me gusta que sea súper súper largo Y después, por este lado, primera vez, o sea, el año pasado lo cultive pero no me resultó bien Primera vez que cultivo el poroto bombero Y primera vez que puedo tener la fortuna de cosechar toda esta cantidad de porotos Miren, esto es un ramo, porque las flores salen así, como en unos ramos hacia arriba Como si fueran lupinos casi Y esto es lo que pasa después, que son miles en una ramita Miren la cantidad de porotos que tiene esto Y el poroto se consume así, planito Bueno, va pasando un avión, pero bueno Bien, así, planito Entonces, como les decía yo, de un ramito salen muchos Y la producción es realmente notable Es muy, muy productivo Y me gusta porque prácticamente no tiene hilacha No hay mucho que hacerles tampoco Se pueden saltear así tal cual, con ajo O se pueden agregar a unas sopitas así cortados delgaditos Pero tienen muchas maneras de comerse Y son igual de ricos que unos porotos verdes Pero tienen esta forma que, no sé Para mí hace que sean más fáciles de cocinar también Ven, por aquí hay más Y es este mismo formato Que es así Desde un ramo completo de flores Miren todos los que salen Quiero encontrar un ramo completo de flores ya O sea, sin formar frutos Porque quiero mostrárselos Y este, por ejemplo, no está completo Les quiero mostrar uno que esté larguito Pero bueno, cuando lo encuentres se los voy a mostrar Y además me fijé que hay otros que están por acá Que se me olvidó cosechar o que no he estado Entonces ya están formando la semilla adentro Y les quiero mostrar cómo es eso también Miren, por ejemplo acá Estos ya formaron semillas No sé qué tan bueno sea que yo lo saque ahora Porque no lo voy a poder guardar para semilla Pero todo sea en nombre de la ciencia Y voy a poder mostrarles a ustedes Cómo son las semillas del poroto bombero Cuando están en su formato granado Bueno, yo creo que se los voy a poder poner a algo Miren Este es un poroto bombero granado Y se llaman poroto bombero porque tienen esa parte blanquita ahí Que los hace parecer como un casco de bombero antiguo No sé si los cascos de bombero son todavía así Pero bueno, este poroto se llama así Y hay café Hay blanco Este es negro Se ve café ahora porque está granado Pero hay de muchos colores E incluso he visto que hay vainas moradas Y hay vainas que son un poquito más cortas y más carnosas O sea, tipos hay Y estos que están acá Que son los que quedaron Que ya habían formado vaina Estos O sea, perdón Que ya habían formado semilla Los voy a dejar para semilla No los voy a sacar de la planta Porque como ustedes saben Las semillas funcionan mucho mejor Tienen mejor tasa de germinación Cuando las dejamos madurar en la mata Porque es como una madre Que deja que sus hijos maduren Antes de soltarlos al mundo Bueno, conclusión Esta se ha transformado en una de mis plantas favoritas este año Realmente me gusta mucho Me gusta lo que hizo ahora Final de temporada aquí Que llenó todo este espacio Con esta especie de túnel Que le hicimos Y veo que todavía sigue fuerte Sigue creciendo Si mi temporada de cultivo Fuera más larga Creo que Podría tenerlo durante mucho más tiempo Vamos a ver cómo se comporta con la helada Pero Hasta ahora Es de esas cosas que Creo que Nunca más van a faltar en mi huerto El portobombero Va a ser De esas cosas que Al igual que el portometro Se quedaron para siempre Bueno Como ven Ya hay algunos lugares Que estamos despejando Porque Ya es momento De ir sembrando otras cosas No quiero que se me pase el tiempo Probablemente Acá vamos a poner habas El otro día También puse habas Pero no sé por qué No pude compartir Esas imágenes Miren Acá me faltaron algunos Por cosechar Si me quedan Ahí Algunos más Aquí estoy dejando la canastita Acá en esta sombra Que se hace Para que no se me empiecen A arrugar los porotos Bueno Les quiero ir mostrando Qué es lo que está pasando Acá en el huerto En estos días En que Estamos a punto De comenzar El otoño Si se fijan Hay muchas plantas Que están ya Más o menos Enfermas Pero Siguen dando tomates Siguen habiendo Muchos tomates Todavía por cosechar Yo sigo haciendo Salsas Hay sectores Que están más bonitos Que otros Por ejemplo Este sector Está bastante feo Entonces Pero Como les decía Está lleno de tomates Que todavía Se pueden hacer Salsas Se pueden Deshidratar O sea La idea Es aprovechar Todo al máximo Antes de que Llegue la primera helada Y para eso Faltan por lo menos Dos meses Creo yo Igual Uno nunca sabe La primera helada Por lo menos acá Es casi siempre A fines de mayo A donde nos vamos a ir En el campo Es a fines de abril O incluso También a fines de marzo A veces Depende Igual es una helada Pequeñita Yo estuve en algún momento Para esa primera helada Y fue para Semana Santa Bueno Sigamos En este huerto En este huerto La primera helada Es más o menos La primera helada grande Es más o menos A fines de mayo Y entonces Todavía falta un tiempo Las plantas de tomate Se van a seguir enfermando Eso imposible Evitarlo Pero lo que yo Si puedo hacer Es ir cosechando E ir incentivando La planta A que maduren Los frutos Que están ahí La verdad es que Yo ya a esta altura Flores nuevas Como por ejemplo En esta En esta de acá Siguen habiendo Florcitas nuevas Todo eso para mi Es tiempo perdido La verdad es que A menos que fueran Un cherry demasiado pequeño No van a madurar Los tomates de salsa Pese a que van madurando A poco Y son bien estables En su crecimiento No van a sacar Tomates maduros De flor Desde flor de ahora Hasta la primera helada Entonces lo que me conviene A mi es ir deshojando Que significa deshojar Ir sacando hojitas No necesariamente chupones Miren la cantidad De mosquita blanca Que sale cuando yo hago esto No necesariamente chupones Más hojas Hojas que estén tapando Racimos de tomate Importantes Racimos de tomates grandes Ir sacando todo Cosa de que les vaya llegando El sol Pero tampoco Sacarles tanto Cosa de que No se nos vayan a quemar Sabes como Encontrar El equilibrio perfecto Entre no dejar Pelada la planta Y tampoco dejarla Tan chascona Como está Yo la verdad Es que no he aplicado Ningún producto ahora Nada Y es por eso Que las plantas Están llenas De hormigas Y mosquita blanca Y quizás Podría empezar A aplicar ahora Podría seguir ahora Si algunas semanas Lo estaba haciendo Bien religiosamente Y de repente Paré Por cosas de la vida Pero bueno Así están las plantas En este momento Para que ustedes vean Que está bien Tener el huerto Enfermo Igual puede seguir Produciendo Igual podemos seguir Huerteando Y podemos empezar A planificar Lo que viene El huerto de otoño Que a mí por cierto Me encanta Que no sé Repollo Brócoli Coliflor Kale Las lechugas Yo ya La verdad es que extraño Las lechugas Las estoy echando de menos No sé El hinojo Las betarragas Bueno las betarragas También se pueden cultivar En verano Pero este Esta época Es una muy buena época Para cultivar betarragas Por ejemplo El sol que hay ahora En otoño Es perfecto Para sembrar De semilla directo En la tierra Por ejemplo Betarraga Habas Arvejitas ¿Qué más podría ser? Zanahorias Rabanitos Puerros También ¿Qué más también podría ser? Bueno Apio Las clásicas Pero apio No sé si la haría Desde semilla directo A la tierra Pero podemos sembrar Muchas cosas directo Y el sol Que hay Es suficiente Como para darles Ese primer impulso Que necesitan Para crecer En la huerta Crecer rápido Y en esos momentos En que llega El frío Extremo Del invierno O esos momentos Oscuros Del invierno En donde los días Parece que solo Fueran grises Y de ningún otro color En ese momento Nuestras plantas Ya van a estar Un poco más grandes Porque van a haber tenido Esta luz Que es la luz Del otoño Que todavía es luz fuerte Pero no es tan Tan fuerte Como para secar La tierra tan rápido Entonces El otoño Realmente es perfecto Para sembrar El ajo Se me estaba olvidando El ajo O sea De hecho Yo creo que nosotros Deberíamos empezar el ajo La semana que viene Esta quizás Mañana o pasado La verdad es que no lo sé Pero el ajo Ajo, arvejitas Habas Todo lo que sea de raíz Si es que a ustedes Les gustan por ejemplo Los nabos Y ese tipo de cosas así Estamos perfectos Para empezar a hacer Todo eso de siembra directa Que también podemos Hacerlo desde almácigo Yo diría que La zanahoria Los rábanos tampoco Porque crecen tan rápido Pero todo lo demás También se puede hacer Desde almácigo Si es que todavía No queremos despejar Nuestras camas de cultivo Podemos esperarnos un poco Empezar ahora Que disfruten De este sol Exquisito De otoño De igual manera Todavía tenemos tomates Que están produciendo No los queremos sacar todavía Yo entiendo Yo tampoco quiero sacar Mis tomates todavía Porque tengo tomates grandes Que quiero que logren madurar Para comérmelos frescos Y también para terminar De hacer Todas mis conservas Y preparaciones Que yo disfruto Tener Durante todo el año Y que me Que me mantienen Entusiasmada Con el huerto de verano Porque a veces O sea Ahora yo quiero Que vuelva al otoño Estamos casi En otoño Entonces ya Feliz con eso Quiero que vuelvan Esos días fresquitos Quiero sacar Todo esto Que ya está enfermo Y quiero comenzar Desde un lienzo En blanco Desde un huerto sano Quiero ese huerto de otoño Que es rico Es suave Con el alma Es como un huerto Que es a prueba De todo tipo De frustraciones Porque la luz Es tan templada La luz Es tan suave La luz Es tan permisiva Que las plantas No se van tan rápido A semilla Las plantas Se mantienen súper bien Crecen lentito Crecen como al paso Que necesita el alma Cuando el verano Va terminando Entonces Siento que Ahora en este momento Necesito ese otoño Pero después en invierno Necesito verano Y necesito ese huerto dinámico Ese huerto con luz Ese huerto que me encanta Porque me llena de sabores Y de colores Entonces Como sé Que en ese momento Voy a necesitar Recordar el huerto de verano Y entusiasmarme Con el huerto de verano Me encanta saber Que tengo conservas En ese momento Y que tengo Comida del verano Que me hace Recordar Esos momentos En donde Hacía conservas En donde Cosechaba En donde me sentía bien Básicamente Entonces Bueno Les voy a mostrar acá Mis tomates todavía Están dando Y hay tomates grandes O sea No sé No sé si es que les pasa A ustedes o no Esta temporada Se me hizo corta Pero bueno Hay tomates grandes Que están esperando A madurar Están completamente verdes Pero hay muchos tomates pintones Que si es que una helada Cayera mañana Yo podría sacar hoy día Y seguirían madurando Dentro de la casa Porque ya están Medios pintones Aquí por ejemplo Hay otro más Si se fijan Hay hartos tomates grandes Que todavía están bien Pero estas filas de tomates Ya claramente Se ven enfermas Hay muchas Hojas que están así Café Hay mucho que ya no es rescatable Y que en verdad Lo mejor Es darle la oportunidad A estos frutos Para que maduren Y que se conviertan En nuestra comida Y aquí Bueno Aquí empieza el desastre De verdad Esta planta de tomate Creo que no me dio Ningún tomate rico Pensé que es hermoso Muy bonito Es este No es muy rico La verdad No sé Quizás a veces Como que en realidad Uno se puede ir a la segura Con los tomates Más clásicos Siempre Corazón de buey No sé Con el tomate rosado Antiguo El tomate perita Son tomates que uno sabe Que son deliciosos Y que funcionan muy bien Y creo que el próximo año Tampoco voy a poner Tanto cherry Como este año Que en un momento Dije Wow No tengo cherries Y puse demasiados Como porque me faltaban Y nadie se los quiso comer Y acá Ven Hay hasta tomates En el suelo Que claramente Ahora voy a recoger Para que vean Es mucho también Lo que se pierde Porque uno pensaba Que iba a consumir más O que iba a consumir más De uno en específico Y no fue así Yo les diría Que las estrellas De esta temporada Fueron los corazón de buey Los green giant Que es ese Que sigue teniendo Tomates lindos Para madurar Los tomates rojos Grandes El Kellogg's breakfast Bueno Este es un Morgaz Lister El Kellogg's breakfast Que no lo puedo Creo que está por el otro lado Uno naranjo Pero eso es todo Así ya vamos viendo Que en realidad ya La temporada Se fue acabando Y que Yo por lo menos Estoy lista Para comenzar el otoño Bueno Voy a cosechar tomates De los tomates de salsa A ver si es que ahora Hoy día Hago otra Tanda de salsa de tomate Nunca es suficiente En esta casa Antes de seguir cosechando Que ustedes me han visto mucho En estos últimos videos Haciendo eso Quiero mostrarles un poquito Más de cómo siguen Las cosas acá En este comienzo de otoño Bueno y por aquí Las gallinas Tienen mucha más sombra En esta época Y han estado Bueno Nosotros seguimos Haciendo compost En estas composteras Y han estado poniendo En este nido Que tienen acá Ven Ahí hay un huevito Uno Pero ponen todos los días Aquí Y no están poniendo Los ponederos Entonces tenemos Que estar buscando Sus huevos Porque realmente Ya No quieren poner Al otro lado Yo me imagino Que es por una cosa De calor O no sé Pero bueno Todas las tardes Venimos acá A buscar los huevitos Las chiquillas ponedoras Están cambiando la pluma Si se fijan Hay una época En donde se ven muy feas Porque están Con todo su cuello Pelado Y nada Es que esperar A que vuelvan A cambiar sus plumitas Porque en esta época Están así Como con poquita energía Y también por eso Es que ponen menos huevos Bueno Han pasado Hemos estado Más o menos Como un mes Con muy poquitos huevos Yo les decía El otro día En el capítulo En donde les enseñé Que habíamos hecho Una chorrillana Media falsa Con papas fritas Con ketchup Que es Ah Es el video pasado En donde les enseñé A hacer ketchup Que no sé si lo han hecho O no Pero cuéntenme Porque yo realmente Encuentro que es delicioso Y creo que cuando uno Empieza a hacer su propio ketchup Ya como que no hay No hay una vuelta atrás Además como uno hace tanto La verdad es que dura Mucho en la despensa A menos que uno tenga Muchos niños Que comen ketchup A cada rato Que por lo menos Acá en esta casa No es el caso O sea son hartos niños Pero no es que les dé ketchup En todas las comidas Pero si es que quisieran Ketchup En todas las comidas Yo tampoco me sentiría tan mal Porque sé que Aunque tiene azúcar No es tanto lo que se come Se le echará una cucharadita De ketchup No sé bueno Bueno me estoy yendo del tema La cosa es que Les contaba en el video anterior Que hemos tenido que estar Acosando a las gallinas Cuando queremos comer huevos Porque realmente No tenemos Así es que bueno Quizás llegó el momento De tener que empezar A comprar huevos Pero hay que dejarlas Hay que Esto de ponerles luces Y hacer todo este tipo De cosas Para que las gallinas Pongan igual No sé A mí no me gusta Yo prefiero que ellas tengan Sus ciclos Hay momentos En donde nos llenan De huevos Y tenemos mucho más De lo que podemos comer Y somos Infinitamente agradecidos De eso Y hay momentos Como este En donde tenemos Que comprar huevos Y bueno O no comer huevo También Porque si tenemos Que comprar Significa que hay otras gallinas Que están siendo Acosadas Con luces Y todo Así es que bueno En fin Voy a salir del gallinero Me voy para el otro lado A seguir mostrándoles cosas Miren que cosa más linda Lo que pasó Con el invernadero Se lo tomó La parra Me encantaría Dejarlo así Se ve tan lindo Parece como De esas casas De cuento Que han sido tomadas Por enredaderas Por dentro Y la verdad Es que se ve hermoso Me encantaría Que esto estuviera pasando Desde afuera Pero bueno La cosa es que Voy a tener que cerrar Esa ventana O sea La parra Entró por acá Porque hay un hueco aquí Y voy a tener que cerrar Esta ventana Y cortar la parra Y me da una pena Pero realmente Me hace pensar Que me encantaría Tener Dentro del invernadero Alguna enredadera Que se diera en verano Que pudiera darle sombra A mis plantas Para poder dejarlas acá Que siento que es el problema Del invernadero acá Por lo menos En este sector No sé si es que Donde nos vayamos a ir Porque sí Me voy a llevar El invernadero O voy a construir Uno nuevo Pero de ventanas Igual No sé Que es lo que sea más Que tenga más sentido Si llevarse este O construir uno nuevo Pero me hace pensar Que sería una muy buena idea Esto de tener algo Que trepe dentro del invernadero Durante todo el verano Porque ese es justamente El problema De este tipo de invernaderos Que durante el verano Hace demasiado calor Y las plantas No pueden vivir acá adentro Y tenemos que estar Sacando Poniendo Sacando Poniendo Y durante el verano Tampoco podemos hacer Almacigos acá Porque el calor Es demasiado Los almacivos Igual sufren Entonces No se puede Pero miren Hasta uvas Tengo acá adentro Miren Uvas Dentro del invernadero A ver Vamos a ver Cómo están Si están ricas Están dulcesísimas Mi nuevo descubrimiento Parras de invernadero Y aquí Mis plantitas Miren Bueno Este tomate Que estuvo todo el verano Acá en el invernadero Tratando de crecer Para poder lograr Y salir afuera Recién está Acá vamos a sacarlo Ahora que estamos Comenzando el otoño Entonces probablemente Este tomate Va a vivir dentro de mi casa Durante todo el invierno Otoño e invierno O por lo menos Durante el invierno Y vamos a ver Si lo puedo Tener perfecto Para primavera Va a ser un buen desafío Y aquí Todas estas maracuyá Que comencé De semillas Ya están súper Súper grandes Bueno Se agarraron a una maleza Que entró de afuera Pero están muy Muy grandes Ya tienen todas Estas colitas De chancho Que lo único Que quieren Estreparse A estructuras Para poder seguir Creciendo Estructuras O árboles Así que están listas Para pasar Por lo menos A macetas grandes Porque estas Están en macetas Muy pequeñitas Todavía Y las higueras También Están listas Para pasar A macetas Un poco más grandes Como ven Están hermosas Estos son los almacios Que hice algunos videos Atrás Que están pequeños Todavía les ha costado Crecer acá Dentro del invernadero Algunas lechugas También Algunas lechugas Que nacieron después Estas son las primeras Estas son las que venían después Y van a seguir creciendo Es poco lo que tengo La verdad Para poder trasplantar ahora Creo que voy a tener Que pedirle al almacios Que pedirle al almacios a la manena En la primavera vivero Y esta es la sorpresa Más grande Y más linda De mis arbolitos Que esta es la higuera Que era un palo Que yo no quise No quise abandonar Y lo puse en la tierra No sé si se acuerdan De esa historia El año pasado Cuando yo decidí Comenzar a hacer Arbolitos Higueras Para llevarme A nuestra nueva casa Hice Todas las hice Con dos varas Que me trajo Don Leo De una higuera Que él había encontrado En el camino Y que era una higuera Amarilla O blanca La verdad Es que todavía No lo sabemos Pero creo que era amarilla Yo agarré esas varitas Las corté todas Y todas esas varitas Las puse dentro De unas macetas Que mantuve húmedas Durante Todo el invierno Luego llegó la primavera Y me di cuenta De que había muchas De esas varitas Que estaban creciendo Pero había una Que yo no había puesto Dentro de los maceteros Porque consideré Que estaba demasiado seca Que era el extremo De estas varas Y que ya Como que se había secado Pero no tuve el corazón De tirarla al compost Y no tuve el corazón De tirarla al suelo tampoco Sino que dije La voy a poner acá En donde hay un gotero Si es que esta rama Quiere crecer Va a crecer Y si es que no Bueno Por lo menos lo intentamos Y esa de ahí Es esa rama Y ahora Es una higuera Casi de mi tamaño Y bueno Es la higuera Que no quise Tirar al compost Es el pedacito Higuera Que no quise Dejar ahí Botado Porque no sé Algo me decía Que quería Que querían hacer Que quería seguir viviendo La verdad Y esta Si se fijan Está muy muy grande Es más alta que yo Ya es más alta que yo Y no sé No saben el orgullo Que siento De este arbolito Que está acá Bueno No sé si escuchan a Juanito Pero voy a ir a verlo a él Un rato Y después voy a seguir Con este tour Y ahora sí Juanito está en esa típica Edad En donde él Cree Que ya no necesita Siestas Y yo sé Que tanto él como yo Necesitamos su siesta Así es que Estaba gritando Pero bueno Ahora ya se quedó dormido Así es que Sigamos con este Semitour Y les quiero mostrar Las uvas Porque Las uvas fue algo Que fue raro Este año Miren Las tengo acá Como ven Está lleno de uvas Realmente Hay un montón Pero el problema está En que no maduraron parejo Y creo que Bueno Lo mismo que les estaba diciendo Yo de los tomates Que a veces La fruta necesita Más luz para madurar Entonces Es muy probable Que a estas Uvas Les haya faltado luz Y que En realidad Nosotros deberíamos Haberles sacado hojas Pero cuesta mucho Hacer eso Como que cuesta Decidirse A hacerlo A empezar a sacarles hojas A empezar a A empezar a intervenir Algo que naturalmente Ya estaba funcionando Muy muy bien Porque realmente Estaba funcionando Muy bien Mira la cantidad De uvas que hay Aquí los que más comieron Fueron los ratones Los pajaritos Yo ahora me voy a comer Esta uva Que está rica Pero no está tan dulce Como el año pasado Y eso es porque No llegó a su color O sea Estas uvas son rosadas Pero son un rosado Más o menos oscurito Yo diría que esta Está como bien Pero son rosadas Oscuro Y Esta está exquisita Pero son rosadas Y las que están Más verdes No están Tan ricas Como Deberían estar Creo que De esta casa Lo que más He disfrutado O he comenzado A disfrutar Es esto De que De que tengamos Frutales De que tengamos Parras De que tengamos Un Durazno Que a todo esto Los hice Conserva Ya en el próximo video Les voy a mostrar Como hice las conservas Porque además hicimos Un dulce Después con las cáscaras O sea Nada se desaprovechó Y Esto Esto de tener frutas Para poder hacer mermeladas Para poder hacer jugos Para comer frescas Siento que son como De esas cosas Que en este mundo moderno Damos por sentado Porque Estiramos la mano Y tenemos un dulce Para comprar Con azúcar Con un montón de Ingredientes Y colorantes Y que se yo Pero estos son Los dulces Antiguos Este es el dulce De la naturaleza Esto eran Las golosinas De antes Las tartas Los queques O budines Las mermeladas Esto es Bueno Además de las verduras Que producimos En la huerta Y todo Pero Los árboles Si podemos ir Haciendo Un jardín Comestible Lleno de árboles Que nos den Alimento Así de Nutritivo Y dulce Y lleno de vitaminas Uff Creo que Estamos bien Creo que Que a eso Tenemos que Que ir Ven miren Acá hay un ramo Que está completamente Rosadito Pero enano Entonces bueno Este año no sé Creo que Si deberíamos Haber intervenido En la manera En que las Que las parras Se estaban desarrollando Nos cuesta mucho Estos son verdes Nos cuesta ralear Nos cuesta Deshojar Tenemos que aprender A darle un manejo Adecuado A nuestros frutales Última Delicioso Y ahora Llegamos a este momento En donde está Todo Muy selvático Miren por ejemplo El Kiri Lo grande Que está El roble Los espárragos Los arcos Los suspiros Que rodean La casa Para hacer Que esté más fresquita Todo este espacio De acá Está muy muy selvático Y pronto vamos a tener Que comenzar A ordenarlo Pero por ahora Se ve Lindo Se ve bien A mí me hace feliz Por lo menos Y esto de acá Es de las cosas Que más feliz Me hacen No sé Es que siento que Esto Esto Es una locura O sea Miren Está Mi Todo Yo salgo En la mañana De ahí Ahí está La puerta De la casa Y vengo Caminando Derecho Derecho Hasta acá Camino derecho Saco Un higo O breva Y esto Para mí Es una locura Yo No sé No creo Que haya tenido Una higuera Cerca mío Cuando era chica Porque Tengo la verdad Es que una obsesión Con las higueras Ahora Más o menos Grande O sea Me interesan Demasiado Me interesa Demasiado Tener distintos tipos Acá en Chile Son pocos Los tipos de higuera Que se pueden conseguir Está la blanca Hay una blanca Que todavía Sigo soñando Con esa amarilla Que me dijo Don Leo Pero he visto Que hay blanca Y hay morada Y he visto Que en otros lugares Del mundo Tienen verdes Tienen rayados Tienen tantos tipos No sé Si alguien tiene Higuera distinta En Chile Le pido que por favor Hagamos un intercambio Yo puedo intercambiar Semillas Por pedacitos De higuera Para poder Enraizar Porque realmente Muero por tener Muchos tipos De higuera Distintos Porque los amo Los amo Son demasiado buenos Y los amo Ensalados Y los amo En dulces Con queso Uff 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 Es que con queso Quedan delicioso Y en dulces También Y me han dicho Que los hagan almíbar Y que los seque Pero hasta ahora Lo único que he hecho Es comérmelo Solo como Y como Y como higuo Y no puedo creer Los ricos que son Realmente no lo puedo creer Los dulces Los suaves Los Uff La perfección Ese sabor frutal Pero suavecito Lo mejor Lo mejor de lo mejor Y sobre todo Porque este año Tenemos más Y eso es lo lindo De tener árboles frutales Que cada año Vamos a tener más Cada año Va a ser más La abundancia Y si los cuidamos Ojalá Nosotros aprendamos Todos estos manejos Que tenemos que Obligarnos a hacer Pero Mientras lo hagamos Vamos a tener más Y miren esta belleza Es que es la real Dicha De salir de tu casa Caminar unos pasos Encontrarte con esto Para mí esto Es ser millonaria De verdad Bueno voy a parar Me quedaría todo el día Acá comiendo higo Y miren Por acá salió Un zapallo pipian En algún momento Miren En algún momento Salió voluntario Y ahora tenemos Solo una calabacita De zapallo pipian Pero una planta Muy grande Que creció acá En este lugar En donde en realidad No creció nada más Lo que sí creció acá Pero lo desenterró Cogote En sus salidas A terreno Fue El camote Y como Cogote Sale y sale Y no respeta Ninguna reja Que ya sabemos Que se sube a los árboles Y así es como se sale Bueno Vamos a desenterrar El camote Porque creo que Ya es hora Aquí hay algo Miren que cosa más linda Un camote Bueno Creo que Pueden haber más Lo vamos a sacar después Con horqueta Pero Qué lindo Ver que Esta además Fue voluntario No Yo este año No cultivé camote Aquí hay otro Aunque Este está todo comido Bueno Vamos después con horqueta A ver si es que Seguimos encontrando Pero creo que además Esta es la raíz del zapallo Así es que Tampoco es que Se puede escarbar mucho Miren esto Yo sé que ya se los mostré Pero es que miren por favor Qué lindo Se ve lleno de verde adentro En este lado de acá Están nuestras conservas Como ven Hice durazno En conserva Y Los ketchup También los pasé por acá Esto es más ketchup Y El horno solar Ya tuvimos que cambiarlo De dirección Hacia el sol Porque durante todo el verano El horno solar Apunta hacia allá Y ahora El horno solar Apunta Hacia allá Suena como algo Como Ah pero Cómo no te vas a fijar Para dónde va el sol Porque a veces Uno se le olvida Que Que La naturaleza Es dinámica Que va cambiando Todos los días El cambio es lento Entonces a veces No nos damos cuenta Y que ni siquiera Va a ser siempre Lo mismo Todos los años Todas las temporadas Van a ser distintas Año tras año Entonces como que Siempre existe La posibilidad De aprender algo nuevo Bueno y a este lado El huerto firulais Ya está También Bajando Su Productividad Aquí Algunos pasó Se murió El abutilón No sabemos por qué Fue muy raro De un día para otro Se murió el abutilón Y se secó Después vamos a verle Las raíces A ver qué pasó Pero Fue realmente Realmente muy raro Porque de un día Para otro Se secó Y bueno Como pueden ver Esto sigue selvático Y aquí estamos Cosechando Están sembradas De a muchas betarragas Entonces Están creciendo Todas juntitas Y vamos sacando Las más grandes Y después Dejamos que las demás Crezcan Y así Hay algunas que están Bien pequeñas Y otras que ya Están como para cosechar Allá atrás Hay pimentón Cebollín Cebollín Y acá Más betarraga Miren acá hay una Que está lista Y está buena Para sacar ¿Ven? Y dejamos las demás Y nos quedamos Solo con esta Para comer hoy Y aquí Está la planta Que yo creo Que me ha hecho más feliz Durante toda la temporada Que es este ají Que me ha dado Todo el ají Que yo he querido comer Y el nivel Y el nivel de carga Que tiene Es impactante Miren por favor Cuánto tiene En cada rama De tener No sé Diez Ají O más Está realmente Lleno 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 Por donde uno lo mire Y de un ají Exquisito Delicioso Es segundo año Este es segundo año De este ají Y no perdió su calidad Sigue siendo Igual De sabroso Con ese sabor picante Pero leve Y además Está lleno de hormigas Y mosquita blanca Y parece que Ni siquiera le importara Y en este lado Acá ya hemos ido Cambiando cosas Ustedes me vieron Que en un video Hace algunos videos Atrás Pusimos estas lechugas Que miren Que ya están lindas Ya se pueden comenzar A cosechar Pusimos zapallo italiano Que como ven De nuevo Tiene un poquito De mosaico Eso igual Yo lo sabía En todo caso Más lechugas Que hemos ido cortando Esta planta Es perilla O shiso Ya Se fue A semilla Y así es como se resiembra Todos los años acá Por este lado de acá Tengo rúcula Que yo disfruto mucho De venir a comerme En la mañana Me encanta El amargor que tiene O la Lo picante también Me gusta mucho La rúcula Está deliciosa Por acá Hay un tomate voluntario Están estos kale Que Impactantemente Todavía no se van A semilla Y los pimentones Que lograron Sobrevivir En donde Acá tenemos Creo que esto es cayena Si se fijan Este ají Mirenlo como está Descargado También Lleno de ajícitos Y por este lado Tenemos Pimentones Que creo que este Es un yellow monster Es uno amarillo Allá atrás Las berenjenas Que todavía Nos siguen dando Y siguen dando Un montón Y bueno Hemos comido Harta berenjenas La verdad Pero ellas Siguen dando Y van a seguir dando Por lo menos Hasta la primera helada La berenjena Es de esas plantas Que da mucho más En otoño Mismo Que en verano Y este tomate Voluntario Se pasó Se llama Midnight snack Al otro lado También hay uno Y se pasa Se apodera de todo Es realmente Impactante Como produce Como resiste Es una locura Esto es puerro Allá atrás Hay un tipo de poroto Que creo que no voy a poder ver crecer Porque queda muy poca temporada Y aquí está este tomate loco Midnight snack De nuevo Que se apodera de todo Que produce Como loco Pese a todo Hormigas Mosquita blanca Todo le da lo mismo Produce y produce Tomatitos cherry De estos así como Moraditos con rojo Por aquí Una ciña Hermosa Los pepinos Que ya terminaron De dar Y ahora es el tiempo De ese poroto Que está creciendo ahí Que ojalá Que me alcance A dar vainas De poroto Antes de la primera helada Y este de acá Es un zapallo Flor Que Miren Sigue produciendo A ver Ahí Ven como sigue produciendo Y por aquí Hay Otro Miren Y acá hay uno listo Para cosechar Y este Zapallo Es realmente Delicioso Porque la cáscara Es tan delgadita Se puede comer En ensaladas Guisado Salteado La cáscara Es tan delgadita Que realmente Es muy muy rico A mí Se ha convertido En uno de mis favoritos Yo creo Y después cuando crece Es tan grande Tan grande Que es Es sorprendente Miren Ahí abajo No sé si se alcanza a ver Hay uno Que creció demasiado Zapallo de guarda Casi no tuve este año La verdad es que fue Muy mal año de zapallo En comparación Con el año pasado Que probablemente Casi solo tuve Zapallos y pepinos Tengo algunos Que salieron ahora Que tampoco sé Si van a alcanzar o no Pero se los voy a mostrar Ahora Están En el cerrito Y el cerrito La verdad es que No sé si fue un lugar Como tan Productivo Yo creo que Definitivamente El cerrito Le falta un año De flores No más No de producción De alimentos Bueno Esta es la peor Hasta ahora Está todo súper Súper desmayado Pero Ahí está Uno de los únicos Zapallos que tuvimos Este verano Que estamos teniendo Y que ojalá Se pueda seguir Desarrollando Y que Que alcance a madurar Antes de la primera helada La verdad es que No lo tengo muy claro Creo que podría ser que no Y bueno El cerrito En esta época Siempre es una selva Algunas veces Más productiva que otras Pero siempre está así Muy muy selvático En este momento Miren Ven como que recién Comenzaron a producir Estos zapallos Y hay otro Que está muy pequeñito No sé Creo que quizás Cuando con la primera helada Nos vamos a sorprender Y podríamos encontrar Alguno escondido Pero La verdad es que No sé No creo No se ve mucho Y tampoco me quiero meter mucho Porque no quiero pisar Las guías De lo que ya hay Por aquí Me fijé El otro día Que hay otro Bueno Alcachofas Hay hartas Y hay semillas Y aquí hay Otro zapallo No sé si lo ven Ahí está Ahí Pero no La verdad es que Mucho más No he visto acá Bueno Están esos Ese maíz Que es muy alto Que es maíz Para hacer canchitas Que ojalá Por lo menos Uno me dé Vamos a ver Con esto ya me di la vuelta A la casa Nuestro Nuestras abejitas Que están allá Que nos dieron Mucho más de 5 kilos De miel Mucho más Todavía estamos filtrando miel Tenemos el peral Que nos ha dado Peras muy dulces Pero yo encuentro Que todavía están muy duras Pero están muy muy dulces Los primeros espárragos Que yo puse acá Que este año además Nos dieron semillas Entonces vamos a poder Guardar semillas de espárragos Acá yo les mostré El otro día Que había un mancaqui Que tenía acá Mancaquis Frutos Y no sé qué pasó Desaparecieron Quizás se los comió un ratón O no sé Y bueno Todo el resto De los frutales Que como ven El bosquecito está bien Está frondoso Está verde Que eso es lo que importa Ahora en este momento Que estos arbolitos Crescan Para que en algún momento Puedan dar frutos Y así se ve todo Desde acá Y listo Bueno Aquí tengo mi cosechita Sin querer Porque la verdad Es que como que No tenía pensado cosechar Tenía pensado Grabarles un poco De qué es lo que ha estado pasando Y yo sé que No les he hecho Un tour de huertos O no les había hecho Un tour de huertos En casi toda la temporada Y eso bueno Ha sido en parte Por el calor Porque estuvo power Este verano Porque estábamos Haciendo demasiadas cosas También Yo también Preocupada De terminar Las conservas Para la temporada Y a veces también Me cuesta un poco Ahora que hay Tanto huerto Me cuesta un poco Hacer estos videos Tan largos Mostrándoles todo Sin que hayan Interrupciones Como por ejemplo Cuando Juanito Se puso a llorar Y que había que ir A hacerlo dormir Y qué sé yo Antiguamente Cuando yo comencé Con los tours de huertos Vicente Era muy chiquitito Tenía tres años Pero ya estaba En una etapa En donde era mucho más Fácil Grabar con él Hacer más cosas con él Porque era Justamente era más grande Entonces teníamos Como nuestro horario Más No sé Desarrollados Este año Faltaron tours de huertos Pero espero que Este les haya gustado Es A lo que llega El huerto Finalmente Sí o sí El huerto va a llegar A este momento Del año En donde ya Como que todo Empieza a decaer Pero a la vez Todo es una selva Y a la vez Tenemos cantidades Y cantidades Y cantidades De alimento Que tenemos que ser Capaces de procesar Y que tenemos que ser Capaces de Preservar Para el invierno O regalar O qué sé yo Pero es ese momento Del año En donde podemos decir Nos fue bien Este año Nos fue súper bien Nos fue bien Con los tomates No nos fue tan bien Con los zapallos Pero bueno Qué le vamos a hacer Siempre hay un año De algo Y creo que este año Estoy agradecida Nomás De todo lo que De todo lo que fue Este verano Que pude reivindicarme Con los tomates Hemos podido comer Muy rico Recibimos a Charles Dowding En nuestra casa Que fue increíble Pudimos pasar El año nuevo Más El año nuevo Más soñadamente Loco Que podríamos Haber imaginado Así que yo creo Que estando A dos días De que comience El otoño Puedo decir Que estoy cerrando Un verano Hermoso En donde además Les pudimos contar Que Cuáles son nuestros planes Para este año Y vamos a poder Compartirles Todo lo que son Esos planes Así que estoy contenta Feliz Yo sé que el año Se terminó Para el año nuevo En diciembre Pero siento que A nosotros En el hemisferio sur Como que El cambio de año Se nos alarga Un poco Hacia el cambio De temporada El cambio Hacia el otoño Y les puedo decir Que 2023 Fue realmente Hermoso Fue muy lindo Poder hacer un libro Por primera vez El libro que a mí Me hubiera gustado leer Cuando yo comencé Con el huerto Un libro Que espero Que les acompañe En cada estación Ya me están llegando Sus fotos De Cómo están Utilizándolo Para Empezar Un otoño Con un huerto lindo Con un huerto Productivo Dinámico Entonces no sé Creo que ya De verdad Que no puedo pedir más Del mundo Así es que Muy agradecida Por ustedes Muy agradecida Por todo lo que ha pasado Y Les quiero desear Que tengan una semana Hermosa Vamos a mejorarnos Nosotros Van a ver Y les voy a además Mostrar la receta De los duranos en conserva Aunque está en el libro Esa receta Sí que está en el libro Pero les voy a mostrar Qué hicimos después Con las cáscaras Y todo eso Así que Bueno Se viene contenido De otoño Les quiero dejar Un beso gigante Y nos vemos En otro video Chau chau Con el vidrio Chau 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 Gracias por ver el video.